Vuelta si vuelta sigo aquí, te juro que no quisiera, llámalo poca fantasía, llámalo costumbre, pienso siempre en ella. Ok, coño, que vaina tan buena, sean todos bienvenidos al mejor espectáculo. Suena para ustedes, suena para ustedes, Dark Power, Peace Play. Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad, no es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad, estás tan dentro de mi vida, eres al que no eres prohibida para mí. Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió, el corazón me ha traicionado, así es el amor. Ya que jamás podrás ser mía, déjame al menos que te diga, que necesito tanto estar cerca de ti, amor. Déjame ser tu mejor amigo, y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío, háblame y seré tu amigo. Y desde ya, el verdadero show de los profesionales. Dark Power, una miniteca que a través de los años ha demostrado calidad, ética y profesionalismo con principios propios. Dark Power, una miniteca que a través de los años ha demostrado calidad, no es la verdad, 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 no es la verdad. Dark Power, una miniteca que a través de los años ha demostrado calidad, no es la verdad, 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 no es la verdad. Dark Power, una miniteca que a través de los años ha demostrado calidad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad. Dark Power, una miniteca que a través de los años ha demostrado calidad, no es la verdad, 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 no es la Vueltas y vueltas sigo aquí, te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía, llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más, si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad, colgará el teléfono si la llamo un día Yo sin ti, quien sabe que vida es de María Yo sin ti, dejaría todo para ir A buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones, si, porque Yo sin ti, viviría en la soledad Oh, yo sin ti, abriría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar, pero no es así Oh, tendré que arreglarme las sin ti Darwin, el jefe Vacío las gavetas que yo lea Están llenas de sus cosas Esta es su licencia y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Yo sin ti, quien sabe que vida llevaría Oh, yo sin ti, dejaría todo para ir A buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones, si, porque Yo sin ti, quien sabe que vida llevaría Oh, yo sin ti, en la mañana no despertaría De vez en cuando a un restaurante Buscando compañía, le diría algún extraño Sabes, ella es mía Dark Power con su baúl de la salsa Desde el Callao, Estado Bolívar Desde el Callao, Estado Bolívar Está mezclando Está mezclando DJ David El Niño de Oro Tienso que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Ocho casco, la verdad no finge Si he venido payas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones Hoy nos sobran para terminar con este estrés Dosis de amor, hacía un falta Pero ninguna se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y recta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajaran Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Dark Power Display Diez Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambió la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llego a las Seis No me agradan tus detalles Cinco A esta altura nos da igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor Si no hay amor No hay nada Es oportuna El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajaran Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Entró a mi vida Pero mal que a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchió Ay me dolía Hoy que regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida te prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por ti Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por ti Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Dark Power Display Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Un impulso, una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo resto era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Entre tú y yo Pasó Diseñador gráfico Anto anime Arte creativo Arte creativo Si a lo que está Cuando estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Oh, quiero amarrarte Quiero amarrarte a mí Y lo entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Dark Power Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Y es otro día más sin verte Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rincón Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas soltas el motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel Mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel Por ti Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él No me agradezco a él No me agradezco a él Yo soy a ti Aquí estamos Tú y yo Esto sí es patrocinio Esto sí es patrocinio Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hace el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado Y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Yo pensé después de tanto tiempo Que podré olvidar DJ David Y hoy al verte no puedo escaparme De la realidad El niño de oro Intenté buscando otros amores La felicidad Pero nunca pude conseguirlo Y esta es la verdad Te extraño Te quiero Hice todo hasta lo imposible Por volverte a ver Te busqué por todos los lugares Y no te encontraré Te sentía cada vez más lejos De mi corazón Que creí hasta por un momento Que perdí a tu amor Cariño Te espero Si tú supieras cuántas veces te he soñado Si tú supieras que difícil es vivir Yo te recuerdo estando siempre enamorado Que me hace falta Que me hace falta y tú lo sabes que es por ti Dame tu mano y si aún me quieres Ven conmigo Yo te prometo Que mi amor es para ti No es suficiente querer solo como amigo Y que me quieres Y que me quieres Por favor dime que sí Somos la militeca Esa pena Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso Cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo de que en mi camino Tardo o temprano Te iba yo a encontrar Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida Junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Te propongo Mil amaneces Todos llenos De caricias Te propongo Siempre serle Fiel A ese amor Que tú me das Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios Unos labios Que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Si conmigo Te quieres casar Te quieres casar Un amor tan vivo Un amor tan vivo Un amor tan vivo Con el cual yo desafiar al mundo Te propongo Te confieso Te pregunto Te propongo Una vida Una vida de placeres De caricias De nuestro hogar Que sea tu refugio Te pregunto Te pregunto Te pregunto Yo sabía Yo sabía Yo sabía que en mi camino Con las vueltas Que nos del destino Tarde o temprano Te iba a encontrar Te confieso Te pregunto Y así en mis brazos Poder tener Un amor al que prometo Serle fiel Por toda la eternidad Te propongo Una vida juntos Juntos Y de la mano De saciar al mundo Te propongo Una vida juntos Te confieso Para mí Tú eres lo más grande Del mundo Y le doy gracias A Dios Por haberte puesto En mi camino No son cosas Del destino Y si tú quieres Casarte conmigo Yo a ti Te pregunto Dos Y si tú quieres Y si tú quieres Es la historia Te famille